Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvida Te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, fotos de carnet, lágrimas de ayer En todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vayas, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad y tantos sueños que recordar Que cuando me vayas y cojas ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal Que cuando me vayas de aquí De mi tierra, de mi gente De mi tierra, la que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vayas Y cojas ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana De ese dulce olor a sal Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar ¡Muchas gracias! Gracias.